Bueno, entonces, donde se había dejado la vez anterior, se había visto esto. Uno se había visto una presentación de difusión. Entonces, como decía, se ha regresado un poquitino atrás, a la parte interna de las estrellas, pero, siendo la óptica, cuanto se va profundo en la atmósfera, bastante mayor que uno, esto es dentro, porque, como hemos visto, más o menos se puede definir que la óptica de uno es donde comienza la atmósfera, porque es donde nosotros llegamos a ver. Pero, si no lo hemos visto, crece bastante rápidamente, fácilmente, tipo exponencialmente, puede ser mucho más grande que uno, y es bastante más grande que uno, pero ser poco más abajo de donde comienza la atmósfera. De consecuencia, una aproximación que está muy buena para la parte baja de la atmósfera. Que ha hecho los varios cálculos, se supone que ha una aproximación bastante con la S con la planchiana. Y, al final, lo que obtengo es la relación entre los varios momentos, el momento 0, 1 y 2, la testa media, algo para funcionar al flujo, algo para funcionar a la presión de radiación, y tengo unas equaciones que han bien conocido, justamente. Esto, como hemos dicho, esto es solo una cierta frecuencia, para tener lo que se tenía en origen, lo hemos visto en el primer modulo, integro en toda la frecuencia, y, aparte del problema de la capacidad, la fran언za media, la integrada della B entra dentro e diventa un σt². Se sale, no, 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 no. entonces lo tengo exactamente, exactamente como debería, hago una aproximación y me se aproxima para una óptica muy alta, de consecuencia, la presencia de una discusión al interno de la estrella debería tener, con lo que tiene todo el interno de una estrella suponiendo una discusión. Ok, ningún problema. Esta es una aproximación, en su caso, se supone, teniendo la línea, si cambia la S con el volumen de la planchiana y si tiene solo el primer coeficiente lineal. De consecuencia, la B que colaba, la su derivada que colaba a una óptica de referencia y dio pequeña variación de peso. Otra aproximación que estamos viendo es la aproximación del bitum barrio. Yo tengo la I definida de esta manera, no lo hemos visto, y supongo algo parecido, solo que en este caso es más genética, simplemente no es un polinomio, donde hay varios coeficientes que hay que determinar. El complemento A0 es mi S0, A1 es mi S1. Linear, porque es más simple que hacer los cálculos, lo pongo dentro. Y como hemos visto, lo que obtengo es que mi solución I es similar a la aproximación de la S. El mismo coeficiente es siempre linear respecto a un cierto parámetro. Solo que, en vez de ser linear respecto a la óptica, es linear respecto a mu, que me da un indicativo de la dirección. Y de consecuencia, la transminabilidad, puedo ver que la I, la superficie, porque esto era una aproximación, me voy a recordar, y en el caso, esto era en el caso de una radiación que se sale de la superficie externa de la nuestra estelar, la extrema superficie de la estrella, donde afuera de esto no hay nada. Toda la parte de la óptica es 0, la parte de la óptica es 0 significa que o no hay interacción o no hay materia. Porque el Tau es siempre conectado, por ejemplo, K por la densidad. Entonces, la intensidad a la superficie, lo que me sale, que depende de la profundidad de la óptica, pero en este caso es 0, porque es la superficie, y de la dirección que estoy mirando. Y se puede aproximar con la función fuente, a una profundidad óptica igual al coseno de la dirección donde estoy mirando. Y, considerando que el coseno tiene que ser menor o igual a 1, quiere decir que esta profundidad óptica tiene que ser menor o igual a 1, que regresa al que hemos visto anteriormente, que se ve ya supuestamente que la atmósfera está conectada con profundidad igual a 1. Y esto es el... Entonces, puedo suponer que cuando yo miro, la segunda dirección donde miro, la mi profonda óptica, que es la profundidad perpendicular a la superficie, no es el DS, que es el camino, la dirección donde recorre la luz, pero es la distancia paralela a la distancia del centro, al DR, que penetra. De consecuencia, a segunda de cuanto miro, si miro perpendicularmente, veo mucho más profundo al interior, si yo miro diagonal, miro mucho menos. Y había bastante bien observado este concepto. Nos ha mostrado que, de hecho, tiene sentido. Porque en práctica y recorrido es siempre lo mismo, pero, desde que... Hablando de líneas, se puede comprender que, obviamente, a la frecuencia de la línea, la profundidad óptica es menor, en el sentido que se observa que hay una línea que cerca del material le está entrando mucho más, de consecuencia, la alfa es mucho más grande, y si yo observo siempre a una profundidad óptica de uno, si alfa me aumenta, el DS y el X tiene en chica, y de consecuencia, lo que tengo es que donde yo veo formarse la línea y a una profundidad óptica menor a una distancia menor respecto a donde yo continúo. Esto porque, principalmente, hay el... si sería el Tau múl, en este caso, se no cambiaría toda la dirección. De consecuencia, a seconda de donde, cuando yo guardo lo espectro, no es que toda la feature, toda la característica se forman en la misma zona, se pueden formar en partes diferentes. Y uno, por ejemplo, es continuo y línea. Y siendo que, por ejemplo, la cosa que más que se considera como la atmósfera es la fotósfera, la fotósfera, que es donde la temperatura no donde crece, tengo que la base de la fotósfera, la superficie de la fotósfera, acá la temperatura me decrece, y el continuo es mucho más interno, de consecuencia, que se siente mucho más cálido, y la línea es mucho más baja. De consecuencia, si yo voy a ver, donde yo veo el continuo, yo veo esta estrada a temperatura mayor, donde veo la línea, yo veo un estrado con una función de fuente de esta temperatura mayor, un estrado con una función de fuente con una temperatura menor, de consecuencia, siendo que, vabbé, no es perfecto, metemos la fotósfera, por tanto, dar una buena aproximación con la planchiana, el, el intensidad es dependiente, vaya con, la línea, no linealmente, va con, crece con la temperatura, de consecuencia, ha una intensidad menor, y, de consecuencia, yo veo esto, bajamiento de la, de la línea, como pueden ver acá. eso es un espectro de Arturo, nos vamos a hablar, una de las, después, es solo una estrella con el espectro de la atmósfera más conocida, nos vemos un continuo con líneas negras, que nos vamos a decir que no hay luz, y en realidad hay luz, solo que la función de fuente es mucho más débil, no hay que incertar tanto, pero, la, 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 se vea visto, donde está, la, con un cambio, basta pasar de 5 a 4 mil grados, que la intensidad es mucho, acá, por ejemplo, la radiación petral es un, casi un terzo, acá a acá va a ser un cuarto, no es necesario muchísimo, un gran cambio para tener que tenga un nivel de energía mucho menor. Y, digamos, vamos a ver un poco esto, lo, es del Routen, la página 20, interna, página tecnicamente 40 del PDF, eso va a mover un poco de detalle, aunque también una cosa aclarar algunos puntos, porque acá, acá es, por ejemplo, el, un ejemplo de estudio para ver los formatos de línea, referido a esto, y acá es como me varía la coeficiente de absorción con la varia frequencia y se hay un pequeño aumento lineal con la potencia en general, pero a una cierta frequencia hay un aumento de mucho, y es lo que me causa la línea, porque para ver una línea quiere decir que tengas discutido en la absorción, en la parte intera mucho más, porque tenemos sentido, que un atomo absorbe un orbitale eléctronico absorbe energía solo a una cierta específica energía para hacer un salto a un otro orbitale de consecuencia solo a una cierta larga de onda frequenta que interattúa y de consecuencia un cambio de un cierto absorbimiento a un otro. Acá quiero aclarar un poco porque no se ve mal. Esto tenemos acá y acá al di nu y tanto para recordarse el estado nu es igual a menos alta de nu por x entonces tengo esta que está allí y me sale con esto entonces yo tengo el observo en dos puntos uno más o menos continuo uno centro de la línea para ver qué pasa después límaco y muestra el otro diagramma que como me cambia la postura óptica con la con la con altura y acá tirado porque acá vede que se muove orizzontalmente y parece justamente proyectar el punto acá entonces este punto a esto valor en nuestro gráfico no cuidando con quello que hay acá en alfa la relación es la barra en esto caso dato que lo que tenemos llega tau de nu iguale menos al por ac esto grafico me da un valor que acá no es tau es la pendiente acá yo pongo un punto que es el h0 porque la profundidad óptica arriba de una cierta altura el límite de la atmósfera va a ser de consecuencia si suponemos igual por todos unas estrellas que al material interior que a las atmósfera acá no hay más nada entonces todo lo tenemos estas dos y acá también una alfa del continuo acá una alfa de la línea y esto exactamente es colegado con la alfa del continuo y la alfa de la línea entonces no hay que esto se lo pongo acá esto punto se refiere a esta línea y esto punto se refiere a esta línea porque este valor es la pendiente no un punto acá lo que me interesa es moverme en esta línea hasta la funda óptica 1 que es lo que es donde yo hasta miro porque como lo hemos visto continuo la línea todos los varios son referido a la funda óptica 1 de consecuencia yo avrò un l'ace del continuo l'altura del continuo e l'altura della línea acá diciamo la ehm quello che è una semplicazione bastante o bastante semplificada perché se considera che la alfa sia costante con l'ace di conseguenza vei che è una linea ben lineare non varia con l'altura di conseguenza esto te mettería un integral per ottenere esto la alfa lo puedo estraer dall'integral perché non varia specialmente e ottengo un che acá io tendría e tau de nu è ugual tra c'è zero e ace nel meno alfa nu da x negativo però si debería invertirlo perché h e di conseguenza lo tende positivo e tendo che alfa non dipende da ace lo puedo extraer e di conseguenza mi viene esattamente esto esto es es el x acá no es una linea orizzontal que me proietta esto A este punto se refiere a esta línea, a este punto se refiere a esta línea, un punto acá se refiere a una línea acá en intermedio. De consecuencia, como podemos ver, el continuo, esto continuo se forma a una cierta altura, esto se forma a otra altura, un continuo acá se refiere a una altura poco superior. Esto porque, como veis, la alta me crece con el largo de onda, de consecuencia, y en esa situación se refería a dos alturas diferentes del continuo, no todo perfectamente igual. Ahora sí, tengo un gráfico de óptica con la altura, y acá la función de fuente con la altura, de consecuencia, estas son las mismas variables, entonces esto es el proyecto, acá, entonces tengo que ir continuo, acá, que se refiere a esta línea, que me va a esto, tiene una función, una fuente mucho más fuerte que la línea, lo voy a proyectar acá, que de nuevo, lo mismo, siempre esto es I, y la frecuencia, como esta, entonces puedo proyectar realmente para abajo, esta es la intensidad, no es exactamente la fuente, pero estamos bastante similares, entonces puedo proyectarlo, y de consecuencia, lo que yo tengo es exactamente la producción de la línea. La tengo en continuo, mirando, de hecho, se lo han visto, que esta parte del continuo iba a un poco mayor, que de consecuencia ha una intensidad menor, e infatti, ya lo veo, había un continuo que decresce, y lo que yo tengo es la formación de la línea, clasica en la atmósfera. Si veo el otro, mismo discurso, misma cosa, es exactamente como puedo ver, sin situación con el alza, sin situación, independencia con, no dependerá, solo que en este caso, tenemos lo opuesto, que crece, desde el punto de vista, se puede decir que la parte acá delante, acá vamos, la S que bajaba, la S, como se me dice, podemos un poco, la aproximación con una planchiana bastante buena, de consecuencia, también se decrece, decrece la temperatura, acá, menos crece, entonces acá tenemos la fotosfera, donde decrece, acá tenemos la tomosfera, donde hay una inversión, y comienza a subir la temperatura. En este caso, si yo voy a ver el mismo discurso, a este punto, busco la suya línea, voy a buscar la intersección entre la, con el 1, la típica 1, y tengo la posición que forma la línea, la posición que forma el continuo, los dos puntos, yo tengo similarmente, que me, o la línea de emisión. En este caso, la mayor interacción con la, con la materia, de la alta mayor, en la situación donde la S, en el caso del continuo, decrece, acá me caigo que el continuo crece, justamente, porque este punto, acá, un poco más alto, más alto que el otro continuo, que el continuo está un poco más alto. Acá, diciamo, nada de particular, lo sería ya visto, bastante. que lo que viene después es algo más complejo, y es un poco más real, tiene un poco más sentido. que lo que tengo es uno que la mi alfa varía con la altura. A una altura más dentro hay esta, donde se forma el continuo, interacción de esta manera, afuera, al accedorso, un poco más alto, donde se forma la línea, la alta, es un poco, es un poco diferente, es decir, acá, las interacciones son más fuertes, a un cierto largo de onda, al mismo largo de onda distancia que el otro punto es que la primera óptica, acá, ha cambiado, acá era una escala lineal, 0, 1 adelante, acá es logaritmica, entonces el 1 es un 0, porque es logaritmo. Lo podemos ver que el comportamiento es casi lineal, pero en este caso quiere decir que es logaritmo, es exponencial, es exactamente lo que se ve ha hecho esto. La óptica creó muy rápidamente, porque hubiera estado acá simplemente con un logaritmo yo tenía que me varía como una constante más el logaritmo de H, en vez de no hay que se cambia con el logaritmo. Obviamente acá no se denume, además puede también ser que la patrocinóptica a segunda ni donde miro, también en la frecuencia, va a tener un punto 0 un poco diferente, porque podría ser y lo mismo yo tengo la línea, busco mi dependencia la patrocinóptica a la altura, me muevo hasta la noticia 1, entonces el logaritmo 0, yo tengo donde se forma la posición donde se forma mi línea. Continuo, voy sobre la línea del continuo, lo seguo, allí yo tengo esto. Acá he dibujado un poco mal, según dice, Rupen, como decía, ah, tiene algunos errores, es una buena buena, pero siempre estar cuidado, por lo que digo siempre, no tomen el texto, la guía, todo, como perfecto, todos pueden cometer errores, no se dan cuenta. Como decía, este movimiento horizontal, así, no tiene sentido, porque esto, ah, es una óptica, no son la misma cosa, son uno producto del otro, y acá hay esto, por esto, que me da esto, de consecuencia, no es posible que se mueva así, prácticamente, y además, acá un logaritmo, de consecuencia, aún tiene menos sentido. Porque, si acá era el línea, ambos, se movía así, acá, el logaritmo, no debería ser deformado. Entonces, esto es simplemente, me está un poco mal, es esto, acerenza a esta línea, esto es esta línea. Acá, no es que va abajo, porque, esto punto, no tiene que decir nada, en realidad, y son estos puntos, y esto, aquí, es H1, y esto, es H2. H1, donde se forma, la, el continuo, como ya se había visto, y H2, y donde se forma, la línea. Después, que lo que hago, entonces, como ya antes, moverme, y acá, tengo otra cosa real. la altura, son diferentes, como la, la alfa, son diferentes, la variabilidad de nuestra altura, y en consecuencia, la, la S, es J, su H, se me cambia, su H, su alfa, se me cambia, alfa, me cambia S, más o menos, aunque sea la misma, si la, la chica, se cambia igualmente, ma, de hecho, yo tengo que, la, mi función de fuente, me varía, en una cierta manera, que el continuo, me varía, en otra manera, por la línea. Cosa interesante, es que el continuo, baja, tiene su mínimo, y puede recrecer, que lo que se, era acá. Acá, hay la fotosfera, y, y se va, en una atmósfera. La línea, en vez, decae, siempre. Quiere decir, que no siente, la línea, el aumento de temperatura. Sobre el, punto de fuente, decae, siempre, constantemente. De consecuencia, cuando yo voy, acá, se me ha visto, que se recresce, yo me espero, y tener una emisión. En vez de acá, lo que tengo, es que, siendo que, no lo siente, y es más baja, cuando voy a ver, tengo una línea de absorción, y esta, es un ejemplo, de línea de absorción, cronosferica, clásica, por ejemplo, de la línea de absorción, neutro, el doble, de, no porque es un doble, pero porque es la línea de absorción, era la quarta línea que he encontrado, era llamada de, a, de, se, de, de manera muy original. La, veremos otro caso, espero, si, veremos hacerlo, donde simplemente se ve el tanto, para ver, esto, por ejemplo, de, pueblo, eh, esta, esta, decíamos, la verdad, un hito, esto se basa bastante, sobre las varias aproximaciones, que se han hecho también acá, y todo, no es un, tal vez, algo bueno, para un modelo, pero, lo que nos está ayudando, es comprender, lo que observamos, la física, yo, tengo esto, y observo esto, y puedo comprender, que está pasando, de consecuencia, esto, es lo que estamos teniendo, podemos comprender, exactamente, y la, y continuo, se puede, en un cierto lugar, en un comportamiento, a los varios, la línea, siendo que, no siente, el, el, el aumento, observo, esta línea, de absorción, de la atmósfera, y siendo que, absorción, quiere decir, que esta línea, no siente, el aumento de temperatura, porque, el, por lo menos, es, se forma, a la, a la temperatura, que está, aún más baja, a la fuente, más baja, porque, en el caso, aunque se fuera, acá, la línea, pero se está, más, tenue, acá, mucho más baja, de la fuente, más profunda, porque, digamos, es siempre, no va a cero, va simplemente, a donde está, la, la, emisión que hay, no puede, eliminar, la emisión, porque, a este punto, sería, la única cosa, que no evite, algo a cero, absoluto, de que, enseguida, se calendería, y llegaría, a una temperatura más alta, entonces, metería, a una cierta intensidad, a la S. Esta, famosa línea, también, poco menos, de 5900, eimström, 590 nanómetros, en la línea, de la, debe ser la misma línea, de las luces, de la calle, amarilla, que emite, con, doble, 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 emisión, del, del, del solito, son dos líneas muy cercanas, en verdad, son, de, un o dos nanómetros, de distancia, un omecina de, son, otro caso, bastante más, acaso, hemos visto, que, en el nuestro comportamiento, que van, exponencialmente, similarmente, acá tenemos una línea, bastante, la misma, la acción de onda, también, digamos, mantenemos, pero, digamos, bastante más ancha, como, está de interactuar, no solo la frecuentía, mas, crece bastante bien, tiene una ala, la alfa, bastante fuerte, pues, lo que obtengo, similmente, el centro de la línea, no es exactamente el continuo, digamos, el borde de la, donde no es fuerte, la interacción, me muevo, a, su, línea de relación, entre ace, y entre la óptica, y tengo la dos, y tengo acá, y acá, igualmente, tenemos que, el continuo, tiene un comportamiento, que baja, y crece, y acá, en la secuencia, autóscara, hacia el tromóscara, estamos en la parte, en el mínimo, la línea, también, sienta el comienzo, en la línea, mas, después, lo que dice, entría, va a, a una emisión, entonces, frente mucho más bajo, a lo largo, si voy a ver, en la parte central, igual, voy a, subo esta línea, me muevo, el, 1, veo la altura, la encuentro, acá, voy a, intensidad, y este punto, si yo voy, acá, me son, en el borde, me encuentro, acá, me muevo, y donde me encuentro, exactamente, en el mínimo, de intensidad, se me mueve, acá, y el hecho, que acá, sea un mínimo, y acá, sea un mínimo, como en el caso, porque, obviamente, si yo voy, un poco más arriba, sería, en este punto, que, de consecuencia, me lo encuentro, en una estrategia mayor, sería acá, pues, lo que yo tengo, es que, esta frecuencia, va al máximo, y a esto máximo, el pudecares, esto, es lo que pasa, un ejemplo, son líneas del calcio, H y K, que son, no es, como los tripletos, del calcio, que es, del infrarrojo, esto, aún, en el siglo, donde hay, un efecto, de una absorción, que da una línea, más, una emisión, que se sopropone, causando, que, tiene una cierta, fuerza, en cierta manera, más, la segunda, del largo de onda, me cambia, la, la fundión de óptica, donde, está dominando, la altura, que está dominando, por la producción, del, del flujo, y de consecuencia, tengo, que está bajando, en vez de ver, una línea muy ancha, debido a esto, tengo, a causa de esta, variación, tengo la línea, más, una absorción, y de consecuencia, tengo esta estructura, ondulada, el, 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 es la misma cosa, si, por ejemplo, la alta, de variación, la fecha, un poco, entonces, no va a ser, así, mucho, tanto, simétrico, y, tengo, esta, una, la explotación, es porque, una, emisión, una emisión, va, una absorción, más fuerte, de consecuencia, a segunda, de, acá, la absorción, es fuerte, porque, la, los trato, arriba, son más fríos, emiten menos, de lo más bajo, y, más que todo, porque, el continuo de ver, es más cálido, pero, la, la línea, ve, una temperatura diferente, y, no se cuenta, me baja, hoy, me resuelve, la intensidad de la línea, va a ser, más fuerte, que el continuo, más fuerte, que antes, después, me recae, porque, comienza a, a ser, tal vez más fuerte, el continuo, pero, es más fuerte, que anteriormente, y, y, recáe, al, el, 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 la línea, la máxima, más fuerte, puede, también, el, 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 la, el, el, Entonces, en zonas donde hay más fuerte la absorción, en zonas donde hay más fuerte la emisión, la línea no va a ser simple, va a haber estas rotaciones. Algunas es simplemente una línea con un pico central, puede ser. Algunas otras veces hay esta estructura. Hoy hay otras variaciones debido a rotaciones, así, pero va a haber otro discurso. Ah, ok. Acá, tanto para recordarlo, la profondión óptica, punto, depende, el verde es la profondión óptica de uno, a segunda de la inclinación, obviamente. Puede llegar hasta, esto, la profondión óptica se puede referir exactamente a la dirección, se mira, el verde es el camino de la radiación, no sé, vamos a ver, la profondión óptica de la radiación es alta. Entonces, me llega hasta uno, se va en esta dirección, me llega hasta acá. Hace un camino de este tipo, en vez, un tau sub 1, lo han visto el cálculo, esto es exactamente el alfa por 10, esto en vez es el alfa por 10, para acá. Entonces, me llega hasta uno, después la interacción es demasiado fuerte, entonces me pierdo con lo que está pasando. Acá comienza a ser una profondión óptica, comienza a ser más grande que uno de tu señorita. Y los procesos son, ya son las materias muy fuertes, y la línea me la pierdo, porque son borradas con todas las varias interacciones. La energía es redistribuida, entonces sería una absorción y la energía es refilled, rellenada, y la energía es distribuida, porque acá es muy fuerte toda la distribución de la energía. Entonces, más si yo miro a los lados, más si yo veo menos en profundidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si yo miro el sol, yo acá no veo que penetra dentro. Más que voy a los lados, no le está entrando siempre una inclinación menor. E se yo mero el sol, yo acá no veo que penetra dentro. Y laidaría es que se yo mero el sol, yo se yo mero el sol y el sol y el sol, el sol y el sol. Y la otra cosa. Y la otra cosa. Y la otra cosa. La cosa es que yo voy a considerar las cosas. Si observo la segunda del Yo lo observo da este lado y a segunda del angulo como puedes ver acá es 90 grados es 0 acá esto que es referido a la altura la el angulo aumenta la consecuencia se yo voy a lo que tengo es que yo puedo aproximar 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y veo una cierta, de consecuencia, la función de fuente de un cierto valor. Más profundo, la temperatura, digamos, de la TOS2 será más profunda, de consecuencia, la más alta, entonces la intensidad es más alta. Acá la veo en un ángulo un poco mayor, estos anillos serán entonces a una intensidad del índice menor, y hacia adelante hacia afuera. Y después lo que veo acá. A seconda del que lo miro, cada anillo tiene, va, lo voy a ver con una función de fuente menor. Acá es más alta, más allá más menor. La intensidad que yo tengo me varía con el seno del índice y varía bastante. Este punto decae muy rápidamente. Y cuando se yo cuenta, yo me muevo, es siempre más débil, pero cuando lo voy al borde, decae muy rápidamente. Hasta, appunto, al rapporto que sea R con R, que es el radio proiettado, con el radio, que es el de la estrella. Y en el sol, lo que tengo, de consecuencia, es lo que se llama el índice, un oscuramiento al borde, que al centro, como se puede ver bien en esta imagen, es el más claro. Puedo ver más en el fondo, hasta el borde, que se ve muy oscurito y muy más débil. Acá no lo noto. Otro punto que quiero mostrar es, por ejemplo, la mancha, que es un discurso parecido con lo que estamos haciendo acá, por la línea. Exactamente como las líneas, que se ven oscuras, pero no son negras, la mancha oscura no son puntos negros. Simplemente acá, la temperatura, estamos mirando una superficie a una temperatura de poco menos de los 6.000 grados, 5.777. La mancha son generalmente a los 4.000. No es tanto más fría, pero habíamos visto que de pasar de 5.000 a 4.000, ya me decae un montón. No, me va de un tercero. Y de consecuencia, yo lo veo oscuro. Entonces, misma cosa, recordarse el hecho de que sea oscuro, negro, no es que esa va a cero, pero simplemente que acá es bastante más brillante que estaba. Y acá hay lo vario, como varía con lo vario largo de onda, porque obviamente depende de S de Nú con largo de onda, porque depende de la Nú. No es solo la Nú, depende también de la pronostica, depende de la suficiente de absorción y de consecuencias. Hay lo vario largo de onda, hay lo vario. Pero, como podemos ver, hay un decreto que va bastante rápido en la zona que va a 0, que es a 90 grados acá. Acá hay 1, y más que el tercero 0 va a 0, porque es siempre más rápido. Que es una explicación porque, y esto es importante de recordarse, porque, por ejemplo, el sol no tengo problema, yo puedo, es tan grande, que yo, por ejemplo, nosotros podemos observar tranquilamente acá la varia mancha solar. Si puedo mirar acá, yo te escopio solar, prendo el sol muy, 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 muy brillante, puedo tomar un pedacito acá de exacto y hacerme un espectro. Una estrella no. La estrella. Veo esto, veo todo. De consecuencia, no veo más un espectro producido con posibilidad óptica con la mu 1. Veo desde 1 hasta 0. Eso quiere decir que cuando hago un espectro, me hago un espectro sintético, tengo que observar esto, que no estoy mirando a profundidad óptica todo iguales. En la parte central de las estrellas, en la parte central de las estrellas que estoy observando, tengo, voy muy profundo, en la parte externa voy menos profundo, y, por supuesto, el espectro será diferente, y se produce de manera diferente. Este discurso no es solo para una estrella inicial, este discurso en general, yo tengo un pedazo de gas, y lo observo. Si lo observo bastante dal eco, habrá menos, pero si soy bastante cercano, lo que obtengo es que comienza a ser non trascurable este efecto. De consecuencia, la, se el gas ha variaciones sustanciales o particulares, también el laboratorio, a seconda de cómo lo observo, debe haber estado cuidado con el efecto, con el cambio de la dirección que estoy mirando. Todo depende obviamente de la sensibilidad, de la opción, porque en este caso debe haber variaciones, de un cierto tipo. Esto es otro punto que cuando uno estudia la estrella, con todo el espectro, tiene que considerar, no está observando en condiciones ideales, plano paralelas, esta funciona bien, digamos, en general, pero cuando se forma todo el espectro, yo veo solo, no veo solo una parte ideal, en el otro sentido del sol, pero voy con un mu que me varía que decae de cierta manera. Ok, ¿hay alguna pregunta acá? Ahora vamos a pasar a la parte, si pudiera, de teoría de la formación, de la interacción de la materia con la regresión. ¿Hay alguien que escucha? ¿Alguna pregunta? ¿Con mi parte no? Ok. Porque, decimos, hasta ahora, andamos trabajando con la S. Simplemente, no tenemos esta, tenemos S, ok, pero ¿cuánto vale S? S vale, ahora vamos a ver, aquí está, al otro lado, la S vale, la I, 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 Kota, su Alta, y de consecuencia, es necesario comprender cómo varían estas para calcularme la S, porque, para calcularme la I, la S es dentro, dentro. Podrán ser similares, porque tal vez no hay que tan, no es que la intensidad me varía muchísimo, pero no son exactamente iguales. De consecuencia, si yo quiero hacer un modelo de todo, o estudiar, es necesario saber bastante bien la S, a segundo del nivel que se quiere. Para hacer un modelo, es necesario bastante más detalles para comprender la física que está pasando, puede ser más cómodo las aproximaciones, pero es importante también. entonces, tenemos los varios procesos de radiación de materia, dato para poder ir viendo los detalles, tenemos las ecuaciones generales, generalmente, era dado ninguna solución exacta. Tenemos, hablamos de una ecuación, una ecuación diferencial, la hemos cambiado por una ecuación integral, simplemente porque la integración un computador lo hace hacer, lo sabe hacer, entonces, para hacer un calco, una derivada, un poco menos, una integral, es mucho más fácil que hacerlo si era tener, por ejemplo, una ecuación numérica. lo que nos falta es comprender la S, la source function. Esto quiere decir comprender la patachica y la alta, a ver cuánto emiten y cuánto absorben. Esto para cosa? Para poder hacer modelos y de consecuencia hacerme comprender, ver los efectos de la propiedad física, el modelo me dice cómo varía dentro, de consecuencia, en su caso, el transfer de radioactivo es una de las ecuaciones de estructura, se considera toda el arco de onda como lo hemos visto anteriormente porque nos interesa ver cómo la radiación me cambia la interacción con los estados termodinámicos, entonces, cómo me cambia la temperatura, la presión, la densidad, este tipo de cosas. Un modelo de atmósfera me dice cómo es solo varios grados. Era la esto que se me ha visto o del otro lado. Yo tengo varias estradas y tengo la temperatura de la presión, temperatura, presión del gas y cuántos de los espectros. O quiero hacer un espectro. Tengo el modelo, me calco, entonces, veo la S en cada largo de onda, por lo menos en el largo de onda que me interesa, y veo, de ejemplo, me hago un espectro sintético en el visibile, en el infrarrujo, en el X, en el gamma, otra violeta, a segunda de lo que me interesa. Nadie se hace todo, 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 porque es bastante complicado. generalmente uno prefiere hacer el modelo en general y después, clásico, por ejemplo, isócrona. La isócrona se basa en un modelo que me calcula la base de varias características, después uso esto para hacer un pequeño espectro y calcularme la luminosidad a la banda V, B, entonces, en un cierto intervallo del espectro visible, del espectro que intendo con la banda fotometrica, y tenerlo en el valor para un diagramma color magnitudino. Pero acá lo que me interesa principalmente es que son más interesantes los procesos que me causan un gran cambio. Si una línea no interesa mucho, no me interesa porque no causa una gran destrucción, no causa una gran transferencia de energía de la reacción de la materia y viceversa. Si yo quiero un espectro, no me interesa tener la línea chica porque tengo un serio comparar y saber si esta feature que encuentro es. Yo quiero identificar las varias líneas, entonces, esto, cualquier cosa, pero no es que me interesa tanto ver lo otro, los efectos de la realidad física. Me interesa más, uno me interesa para el modelo obtener solo variante física y en otro la propiedad del espectro. Justamente. La reacción en materia, la interacción en materia me da en la atmósfera me causa en lo general y en lo que incluye su la intensidad que está pasando en la atmósfera que está pasando, en la atmósfera dedicada, pero lo que vamos a ver ahora vale para todos. Quello que me causa la interacción en el espectro son la función de líneas y la línea se forma solo para la interacción de bound, bound, por supuesto. o el continuo que son el bound free 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 scattering. El punto al considerarse bound, bound, free free se hace siempre referencia a la interacción de un electrón con un núcleo. y el bound band obviamente en bound free el electrón está conectado a nuestro núcleo porque al comienzo estaba en orbital el núcleo. En free free está en orbital entre comillas del continuo. Entonces sin embargo siempre interactuando. Free free puede ser pero emisión o o o o o invertido que el eléctron que interaccuando con el núcleo absorbe un fotón que más que al solito se intende para free pero el eléctron por ejemplo es una interacción free free porque era libre antes y libre después y lo que obtengo es la interacción con el núcleo y la conseguencia absorción y emisión con el fotón esto me cambia la energía de varias maneras Scatter principalmente se encontra no relativista Thompson y el eléctron se encuentra con un fotón y después continúan con la misma energía ambos solo con un ángulo diferente de consecuencia Scatter llega al fotón y va en otra dirección la eh que lo que tengo son varios backbounds orbitales bound free que va de un orbital para arriba tanto para recordarse si esto fuera hidrógeno tendremos que da grande level esta y para arriba son varias líneas conectadas con el lineman del uno para arriba son le balmer dal dos para arriba son le passion la lineman alfa y daca a acá balmer alfa daca a acá también llamada h alfa son que de vista menor porque es intervallo más chico y pasa al orbital siguiente porque es punto continuo porque la interacción llega al máximo de varias líneas de daimann o balmer cuando la energía se 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 no hay más un salto cuantizado discreto más una vez que la energía es mayor que la ionización puede ser límbara y no importa la energía más estaría conectado con energía del electrón va a darle más energía al electrón que al y absorbida completamente de consecuencia por esto es llamada una producción continua no es más discreto en línea como la línea obviamente entonces dicamos lo que si puede observar es un nivel L low bajo a nivel A U upper más alto up y l'absorption tengo lo classico el nivel acá llega un fotón y el 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 sube y pasa a otro y se tiene la energía de consecuencia antes de tener un fotón y un el 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 entonces hay esta la emisión acá hay la dos la lo spontaneo después se está excitado después de un poco de tiempo me de y me remite un un fotón en cualquier dirección no importa y dici de acá se hace una absorción después una emisión es algo parecido como los cáteres porque entra un fotón con energía pero en la dirección diferente y no exactamente porque se puede ver que dependiendo del movimiento que absorbe la intensidad de remite otra pero un discurso aparte la interesante es la estimulada la estimulada que yo tengo uno acá excitado me llega un fotón de aquello de lo mismo yo tengo un átomo acá excitado por un fotón me llega un otro fotón idéntico lo que causa la interacción del fotón con esto causa que el electrón se desexita y demite el fotón pero la cosa particular es que emite una copia exacta es uno de los pocos casos donde la copia es exacta la cuántica dice que no se puede copiar exactamente aparte del fotón en esta manera la emisión estimulada es una emisión coherente quiere decir que no es posible distinguir los dos fotones tienen la misma dirección misma energía misma polarización de hecho la base es láser light amplification by estimulada emisión radiación yo lo que tengo es que realmente pompo pongo un exilato más alto me le cae que es un poco más estable y después entonces fácilmente interactúa con un fotón que ya ha emitido y emite también él con lo que tengo es un conjunto de emisiones de la relación muy muy bien coherente prácticamente todos los fotones iguales entre ellos están también las tensiones precolesiones un un electrón acá puede ser golpeado por un otro electrón libre y subirme excitarme de esta manera o acá ser golpeado y desequitarse no emito no absorbe no emito fotones simplemente son se pasa la energía entrando electrones que no hace radiación de hecho no es tan interesante desde punto de vista de la producción de un espectro pero es interesante para la distribución de los niveles de consecuencia en parte por el modelo en parte por la producción del espectro porque por ejemplo hay muchas colisiones y yo puedo tener que la línea excitada se desecta todas por colisiones y no tengo nada un ejemplo en la línea prohibida que no necesito bajas colisiones porque no me necesitan todo de esta manera antes que línea prohibida porque se demora mucho más tiempo de caer con gas normal bastante alta se desectian entonces no lo puede observar necesito condiciones de vista muy baja que los átomos se han dejado bastante bien tranquilos está con efecto no efecto de radiación pero son cantados por la ecuación aquí no entran por la ecuación porque simplemente lo que hace es que los electrones pasan energía entre ellos y de consecuencia más que todo lo que me causa es que cambian el nivel energético lo famoso que hemos visto en la distribución sí no por colisión compararán poco después que son cuando vamos a ver los coeficientes de Einstein uno son el número de colisión y la excitación da un nivel low up y la desexcitación es la UAL la razón entre los dos es proporcional a los pesos de los varios niveles debido al peso de la distribución en este caso más el Boltzmann porque gas normal en la seguita gas en Boltzmann tranquillamente y lo que causa la colisión es una contribución a regular la razón entre los dos y como vemos después esto entra en la de la línea las líneas porque si yo no tengo mucho suencia no tengo líneas excitadas no tendré la emisión de líneas excitadas obviamente entonces vamos a ver uno de los primeros suficientes de Einstein es la absorción la absorción para excepción radiativa hay una cierta probabilidad de la transición la emisión tiene un cierto número de probabilidad que es conectada con el número de estados excitaciones da un estado L a 1 y absorción de consecuencia tengo que absorbir entonces un electrón se tiene que excitar excitación quiere decir absorbir entonces pasa un estado L a 1 por cada segundo por cada partícula que ha estado L obviamente esto depende de cuántas partículas están en el estado L si no tengo no me se va absorber esto depende de B que es un coeficiente de Einstein una de las varias cosas que Einstein ha producido por esta que es una entidad media media doblada dos veces una mediana sobre las direcciones segunda mediana sombra de frecuenza en base a quella que es el profilo de la línea que es algo si puede decir parecido a esto que hemos visto más que todo a esto la línea tiene un profilo puede ser ancha debido a varios efectos y y de consecuenza la intensidad depende de cómo es son mucho esto es porque porque la cuántica me diría que la intertúa solo a v cero es exactamente diciamo da un punto de vista la quantica me lo dice da otro me dice también en que la línea va a tener un enganchamento natural esto porque como lo había mencionado antes un electrón se excita en un cierto periodo quiere decir que lo estado excitado con una cierta energía que depende del salto que depende de la línea la frecuencia lo hace por un cierto periodo yo tengo de consecuencia la determinación de mi energía del electrón y con lo que está pasando es por un cierto tiempo energía tiempo son dos variables conyugadas quiere decir que el producto de su indeterminación varía del principio de incertidumbre entonces el producto de los dos es mayor o igual a h cortado dividido dos quiere decir que de consecuencia si la línea me dura mucho la excesión dura poco el error en la incertidumbre en la energía va a ser bastante grande de consecuencia no absorbo solamente al cero pero también poco cercanía esto porque en la presa el eléctron puede equivocarse detonar un eléctron poco menos esto de manera muy rápida en cuántica se puede ver un mejor y hay exactamente un ensalzamiento habitual entonces si una línea muy estable va a tener una línea muy delgada que de cae rapidamente puede tener bastante masaje porque la prescripción de centumbre la línea se va a ampliar que lo que importante es que tengo también considerar cuánta no solo la frecuente además que como en la cercanía la radiación interactúa con la materia eso puede ser natural térmica por turbulencia porque se térmica se mueve y de consecuencia lo que yo puedo observar una cierta larga de onda y reiniciar en otra dirección entonces observarse con otro largo de porque el eléctrón que absorbe y emite una cierta frecuencia por lo que lo demás ven en relación al submormir debemos ver en general la probabilidad de que un fotón a una cierta frecuencia en un ángulo solido es absorbido para un attimo que sea un certo livello para pasar da L a u no a up lower up depende de como se quiera no tengo esto con la esto es una doble v de estando omega tanto para evitar la confusión la probabilidad de absorción depende de la frecuencia ángulo solido ángulo de partenza de comienzo y termo y son hay ovario la b que es simplemente al retato de átomo eso depende solo de que átomo estoy considerando y orbitales que estoy considerando nada más por suerte después depende de la intensidad se no tengo intensidad a que frecuencia no tendré nada que tengo nada de absorber de conseguenza no tengo primitán etc después depende de la forma de la línea porque una línea muy angosta tendrá una cierta característica una línea más ancia tendrá una primitán más grande obviamente cuando la frecuencia la divido el ángulo sólido más el ángulo sólido posible obviamente el más probable estos dos en conjunto son aquellos que me dicen exactamente la probabilidad de la transición de AL a U entre los niveles emisión estimulada emisión estimulada se puede ver como una como hemos visto anteriormente una situación negativa porque se basa en lo mismo igual a antes esto era absorbido esto es la emisión estimulada que depende siempre de la misma cosa obviamente solo que en este caso si no tengo intensidad si el láser no lo encendo no me emite no tengo intensidad porque es necesario que parta unos botones para poderlo duplicar y de consecuencia igual solo que lo parece negativo porque con B U o L U que es más grande que L y el coeficiente de emisión estimulada entonces B C era colisiones B es para la absorción o emisión estimulada porque ambos dependen de la I la absorción la para verlo detalles cos es un cierto volumen de materia y neces que me sale la que tengo que lo escribo un poco el número esto indica número sería una n número de interacciones de absorbimiento y un cierto detén un cierto periodo de tiempo y un cierto volumen el dato da n l que es el número de estados partículas que están en el estado l porque si no tengo material excitado no me puede producir por el dw que han visto de la absorción por cuanto esto era densidad entonces por volumen cuántos son en total por un cierto detén que me dice entonces porque era por segundo y así lo tengo le energía que pierdo no era la más con menos porque hay energía que pierdo h1 viene un fotón absorbido multiplicada el número de interacciones de consecuencia de fotón subtítulos esto recordó acá la absorción en la data de y por esto más que todo de acuerdo lo que hemos visto antes no esto era después de acuerdo lo que hemos visto antes la energía lo que hemos visto en las primeras lecciones era la variación de interés específica per la A por de 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 nu e angolo solido esto lo que hemos visto al comentario cuando hemos definido l'intensidad esta es data da menos i por de s una de prima una de las varias maneras para definirla por alfa por i por ds o k ro i ds o n por la sigma la sección eficaz por i por ds dependiendo de la manera per esta parte se la vamos a comparar con la con el otro vamos a ponemos dentro esto en uno e en el otro e quello que tengo es un equación que me da por la conseguenza por alfa alfa que es lo que me interesa saber i alfa alfa e acenú su quattro pi greco la fi que es un largo del uso tengo tengo ver necesito recuperar una clase para hacerlo bien todo tienen algunas preguntas que y y los perdí ahí en sí entonces nos vemos la próxima clase Y vamos a terminar de ver esta parte de interacción sonateria para ver el otro efecto de cómo obtener los deficientes de Einstein hacia adelante. Alfa y cota dependen de estos coeficientes. Bueno, nos vemos.